Yo chica, te ves buena, ahora me llaman el flaquito de Swing, a todas las voy a matar. Mueve mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tiene un rito. Mueve mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tiene. Óyeme ya, mene a los mujeres, no te canses, los hombres quieren demencia. Otra vez, mene a los mujeres, no te canses, los hombres quieren demencia. Otra vez. Cuando los mueves pa' qué, los mueves pa' allá, mira a todos los hombres a ti te quieren agarrar. Detrás de ti, mira, hay más de mí, pero sé que tú no eres tan fácil. Hay que tirar labia y ser afín, para un pedacito poder conseguir yo. Mueve mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tiene un rito. Mueve mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tiene. Cuando empiezas a bailar, no me puedo aguantar, mira las manos, me empiezan a picar. Cuando miro tu cuerpo, empiezo a suyar, pero con todos tendré que pelear. Porque hay una fila larga que te quieren tocar. Los hombres a ti no te paran de llamar. Yau, yau. Mueve mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tiene un rito. Mueve mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tiene un rito. Oye, vengan, mire a los mujeres, no te canses, los hombres tienen demencias. Otra vez, mire a los mujeres, no te canses, los hombres tienen demencias. Otra vez.